Buenos días a todos, pueblos dominicanos, la comunidad china y los medios de prensa. En esta tarde convocamos una rueda de prensa con motivo del Año Nuevo Chino, que vamos a celebrar en febrero el 17 de aquel año, el discurso, que es el Año de Cervos, que va a traer muchos deseos de prosperidad, bienestar, seguridad, paz al pueblo dominicano. Esa actividad la vamos a realizar en el barrio Chino de Santo Domingo. Tenemos varios años ya, pues sigo realizándolo como una especie de intercambio cultural entre ambas naciones. ¿Qué van a hacer en esta oportunidad? ¿Cuáles son las actividades que tienen programadas? Las actividades que vamos a realizar en toda actividad china que se realiza, como siempre, pero vamos a comenzar con la danza de los leones, que ustedes ven, y la danza del dragón. Después vamos a hacer una presentación de danzas y canciones del color infantil chino, por los estudiantes del culto cultural infantil chino. Habrá una exhibición del arte marcial Kung Fu, y de Tai Chi, como arte que se desprende de Kung Fu, Tai Chi con espadas, Tai Chi con abanico. También habrá una presentación de arte folclórico, exhibición de arte folclórico, donde estará nuestra colaboradora Enya, participando, que nació nominada a la Academia como artista del año, y una exhibición de traves típicos de diferentes Enya en la definición de las chinas. Habrá rifas, sorpresas, con los famosos sobreplomos con Pau, que tendrán dinero en efectivo. Las boletas estarán a la venta en el barrio chino en diversos comensos. Los regalos que se van a disparar serán plasmas de diferentes pulgadas, celulares, computadoras personales, efectos de electrones. Así que esperamos que todos estén allá celebrando música activa, para que puedan disfrutar de ese día. Gracias.